¡Hola buenas tardes! Aquí va Roxy y en un nuevo video de Couty Black Ops Cold War Os dejo una partida que me ha gustado bastante, la verdad es que, bueno, me cuesta un poquito arrancar esta partida Pero luego la verdad es que me han hecho muy buenas rachas, hemos defendido muy bien todas las zonas La verdad es que ha sido una partida bastante, bastante divertida, con bajas bastante espectaculares Así que espero que os guste y por cierto, para los que queráis saber que clase de racha uso y todo eso Os dejo por aquí un poquito lo que llevo, el armamento, la arma que llevo, la principal Todo lo que llevo de equipamiento, para que lo sepáis también, por si queréis saberlo Así que ya os he dicho esto, reventad el botón de me gusta y dentro vídeo Vengamos, cuidado en C Ahí había uno, y hay otro Vale Vale, cuidado Voy por aquí por arriba Por si acaso encontramos alguno Uff, ahí me ha visto eh ¡Ey! Que buen todo Vale, no se por donde ir, si por aquí por B Vale Me están en vez con acorralar Y eso no me gusta nada Ok, me pongo ya de aquí A vigilarles ¿Y qué? ¿Mira alguien por la espalda? Por aquí va a empezar a venir alguien Seguro, pierdes el respawn Vale Vale De momento salimos ¡Ey! Vale Tú vas por aquí, yo voy por aquí Vale Vale, no sé si me ve alguien ¡Buah! Si le tenía Maldita sea La verdad que no me digas Por si acaso ¡Ey! Vale Cambio aquí de carril a lo loco ¡Ah! Me han visto La verdad que me había jugado demasiado Bueno Vale Vale Vamos por aquí ahora Luego las ventanitas esas también Vale Parece que podemos salir Muy buena esa granada Espero salir mejor Vale Perfecto, matamos a alguien Vale Vale Aquí hay uno de nuestros Perfecto Ojo eh ¡Ey! Vale ¡Buah! Por la espalda No le esperaba La verdad O no le veía en el radar A ver, por aquí Cuidado Que pueda haber alguien ¡Oh! Mira, le he visto, le he visto en la ventanita Le he visto en la ventanita A ver si puedo matarle yo ahora A ver si puedo matarle yo ahora Vale, ya parece que no está ¡Buah, buah, 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 buah! Nos tienen cerrados ahora mismo Míralo Nos tienen cerrados ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Bueno, cuando empieza la silla ¡Ey! Vale 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 Ojo eh Ese tío muere Yo vigilante Yo voy a ir aquí por si acaso ¡Buah! ¡Que pena! ¡Vamos! ¡Cuidado! Vale, cuidado que va a entrar uno Míralo Vale, voy a intentar ir por la... Por aquí Vale, perfecto Ahí está él ¡Ey! ¡Ey! Estaba justo tirando el... ...el avión Vale... ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, hay gente por ahí Vigilo aquí Vigilo que no entren por aquí Vale Estamos ciegos otra vez Que no entren por la espalda Por favor Vale ¡No! ¡Vamos! Vámonos Vamos ya de aquí Hay muerto otro Vale ¡Ey! ¡Buah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Estaba súper concentrado en verdad! ¡Ey! No sé por qué pongo esto aquí Pero bueno ¡Ojo eh! ¡Buah! De la que me he librado ¡Ey! ¡Buah! Lo hemos matado ¡Ese! ¡Pero lo hemos matado! ¡Vale! ¡Sorpresa! Amigo ¡Ese! ¡Se la come! ¡Se la come! ¡No lo creo tío! ¡Vale! ¡Vale! Vale ¡Aquída! Vale ¡Oh! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he marcado! ¡Le he marcado! ¡Campio! Quedó por aquí Quedó por ahí ¿Puedo haber alguien ahí? ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Le he matado, le he matado! ¡Le he matado! ¡Ey! ¡Uf, menos mal! ¿Qué no? Vale Por aquí me encontraré con otro seguro De cara ¿Subirá alguien por aquí o no? ¡Ahí está! Vale Dejamos que venga alguien Estoy escuchando pasos ¡Ahí! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, parce! Vale Vamos a intentar tomar B ¡Cuidado, cuidado, cuidado, compañero! Vale, perfecto ¿Vale? ¿Alguien? No, es un mentirador Ojo por la espalda Ojo por aquí Que puede venir alguien ¡Ahí va, compañero! ¡Perdona! Vale ¡Ahí va! Perdona, compañero Por si acaso Boa, ven ¡Ah! Casi le mato Pero no Me ha matado a mí Me ha ponido a uno Vale ¡Está en el M! ¡Sí! ¡Está disparándole ya! ¡Está disparándole ya! Alfa Alfa ¿Cómo que perdemos alfa? Vale, vale Recuperamos, recuperamos Ojo, eh ¡Eh! Vale Además, tenía Blendeje Otro aquí Me cago en todo Vale, se ha acabado el respawn Perfecto Bueno, pues tomamos C por lo menos Aquí estoy muy mal Pero bueno ¡Eh! Míralo Sabía que estaba mal colocado ahí ¡Eh! ¡Eh! Bueno, ha salido ahí En plan kamikaze Y así me ha ido Cuidado por aquí Vale ¡Derrota! ¡Qué pena! Con la buena partida que ha sido ¡Eh!